Uno de los temas que más preocupan a la Organización Mundial de la Salud Panamericana y obviamente a la de Ecuador es el índice elevado de embarazos en adolescentes. Es las enfermedades de transmisión sexual, cómo se están elevando los índices en nuestro país. Por eso hoy te invitamos a conversar con nosotros en el tema de pedagogía y salud sexual. ¿Qué es la realidad que está pasando? Y también en embarazos adolescentes cada vez tenemos más personas, más jóvenes que están siendo padres en edades que realmente no son factibles. ¿Por qué? Porque existen múltiples factores que pueden hacer que estas personas que están siendo padres jóvenes decaigan, terminen en separaciones, en familias disfuncionales y los niños sean el producto final que van a padecer el peor de los resultados. Los jóvenes de hoy en día son más liberales al hablar de sexo. Y si por un lado está muy bien y tenemos que ser positivos ante esta idea, es el deber de nosotros como sociedad, como familia, como padres, el hablar de una manera reflexiva, racional acerca de estos temas. No podemos negarnos que ante el uso de la tecnología cada vez es más cercano el tema. Hay que hablarlo de manera sensata, pero sobre todo con términos que sean más eficaces. Hay que hablar con los chicos de los riesgos que se corren. Si bien los estudios nos han demostrado que cada vez los jóvenes sienten una falsa sensación de que son invulnerables, de que no van a enfermar, de que al ser jóvenes pueden con todo. Y sí, la juventud es una de las fases más hermosas de la vida, pero es la que conlleva más responsabilidad, pues en ella está en lo que el futuro va a ser el adulto y la vejez. Es por eso que necesitamos que la sociedad se comprometa para hablar de estos temas. No solamente, repito, como familia o amigos, sino también ser un ejemplo en la sociedad. Tenemos que hablar de las emociones, de las relaciones humanas, ya que los sentimientos se encuentran comprometidos al realizar una relación sexual. Tenemos que hablar con los jóvenes acerca de que no solamente se trata de una relación coital, sino también de que las emociones van a estar en este proceso. De que al momento de que realizan la intimidad, no solamente están dándose físicamente, sino que va a existir un cambio emocional que puede marcarlos de por vida. Necesitamos concientizar estos temas. Es por eso que tenemos la corresponsabilidad de que dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, nosotros también seamos esos indicadores positivos. Que seamos el soporte de jóvenes, donde puedan llegar a nosotros, conversar de estos temas y que nosotros seamos capaces de darles el soporte que ameritan. No solamente con juzgamientos y con prejuicios, sino con el cariño que necesitan. Pues todos merecemos ser felices. Todos queremos ser felices. Y los jóvenes obviamente no son la excepción. Queremos vivir una vida en la que podamos disfrutarla, en la que podamos no solamente dejar los tabúes atrás, pero también tenemos que tener corresponsabilidad de lo que está sucediendo. Y tenemos que ser capaces de afrontar estos indicadores y mejorarlos. Si crees que este tema es importante y te gustó, déjanos un like y déjanos un comentario para tratar otros temas que sean de tu interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!